El tramo Hoy, 3 de mayo, la Iglesia recuerda a los santos y mártires Timoteo y Maura. Los jóvenes esposos Timoteo y Maura fueron víctimas de las crueles persecuciones de Dioclesiano en el Alto Egipto. Timoteo era lector en la iglesia de Perapéis, cerca de Antinoé, y tanto él como su esposa se dedicaban con ardor al estudio de las Sagradas Escrituras. Por ese motivo, el gobernador le ordenó que le entregase los libros sagrados para quemarlos públicamente. Timoteo se opuso firmemente a esta orden y, con ánimo de hacerle flaquear en su resolución, fue sometido a severas torturas. En un último intento, llamaron a Maura para disuadirlo, pero ella agregó que estaba dispuesta a morir con su esposo. Los mártires estuvieron clavados nueve días antes de morir. Pidamos la intercesión de estos santos esposos para ser siempre fieles servidores del Señor. Pidamos la intercesión de Dioclesiano en el Alto Egipto. Pidamos la intercesión de Dioclesiano en el Alto Egipto. Propiedos del Señor en el Alto Egipto. Pidamos la intercesión de Dioclesiano en el Alto Egipto.